Más, 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 recibe, ya, 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 sin resistir, sin resistir, fuego, si resisten al poder, se enloquean, se ponen así, deje que el poder entre, y sana, que tiene usted, para que, y el que se que baje su mano, se está perdiendo su tiempo, y ya le hizo que se juega, él se va, porque usted no lo deja entrar, deja entrar el poder, y sana, está listante, levanta tus manos así, dile Señor Jesús, hoy, por la fe en tu nombre, me voy curado a mi casa, me voy curado a mi casa, mira, viene fe, mira, ya, 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 al instante, al instante, al instante, al instante, quien más se está enfermo, levanta tu mano, a ver, pase tú, que te molesta mujer, levanta tu mano, depende de ti, Dios, tú y Dios, yo no tengo nada que ver, hoy, hoy, Jesús me visita, hoy, Jesús me visita, hoy, Jesús me visita, y yo me voy sana, me voy sana, en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, recibe, recibe. Hoy, aquí ataca sus mentes, pues ya se hace, les hace dudar, y nunca visto a Dios, a la la la, y mañana, solo son cueños, ¿Quién más se te enferma? ¿Quién más se te enferma? La de rojo, pastor. Paga tu mano, no pierdas tu tiempo. La de atrás. La de atrás, hermano, no usted. Depende de ustedes que puedan sanar. No depende de eso. Yo no puedo hacer que sanen. Entiendan eso, por favor. ¿Qué te molesta? ¿Vas a sanar? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Qué pata? Ya está sanado. Eso demora. Sanar. Creer y estar seguro. Que Dios está aquí, que nos está mirando de arriba. Yo no puedo sanar más. Yo no soy sanador ni me sano yo mismo tampoco. Pasa. Mira cómo se mueve su cuerpo. Ven, ven. Trae a la cama. Mira. Mira la cama. Mira. Por dentro. Sus órganos los están reparando. Está reparando su matriz. Su bar izquierda. Está reparando su pulmón. Gracias. Gracias.